Señoritas, ¿qué tienen ahí? ¿Harina y agua para Rina? Eso ni siquiera se acerca al asombroso pastel de Amina. Y malvaviscos de 100 dólares. Esta chica sigue acumulando más y más ingredientes. Gracias, Rina. Ese pastel está a punto de ser especial. Tenemos que hacer algo. ¿Harina? ¿Agua? ¡Qué interesante! ¿Quién sabe? Quizás Rina logre un milagro. ¡Oh! ¡Achín! ¿Pañuelo de dinero? ¿Qué tan rica es esta chica? Parece que Rina sabe exactamente qué hacer con esos 100. ¡Consigue más cientos! Cuanto más estornuda Rina, más dinero tenemos. ¡Es el plan más perfecto! Y viendo la cantidad de dinero en efectivo que tiene Amina, no creo que esto tenga que terminar nunca. ¿Ah? ¡Cocinemos! ¡De acuerdo! ¡Adentro vas, dinero! Todo lo que queda por hacer es esperar. ¡Wow! ¡Mama! ¿Ese es un pastel de dinero? Pues, pues sí, sí lo es. ¡Eres una genia total! Estaremos comiendo bien esta noche. Y hay una cosa más. ¡Espéralo! ¡Es de arcoiris! ¡Rina hiciste lo impensable! ¡Hizo una obra maestra de la nada! ¡Disfruta, señorita! ¡Bam! ¡El pastel de dinero hizo rica a Rina! ¡Genial! ¿Rina está celosa? ¡Hora de hacer cosquillas! ¡Y Rina ha vuelto a ser lo que era! ¿En qué lugar del mundo está el regalo de Rina? Mientras tanto, Amina vive aquí a lo grande. Digo, estamos hablando de cupcakes de helado. ¿No es lo mejor? ¡Este pastel va a ser genial! ¡Vamos muy bien! ¡Intenta superar eso, señorita Rina! ¡Está bien! ¡Cartulina! ¡Corta, corta, corta! ¡Vamos, niña! ¿Ya terminaste? ¡Wow! ¡Estoy realmente impresionada! ¿Ah? ¡Ahora hacemos el viejo intercambio! Para cuando Mina se da cuenta de lo que pasó... ¡Rina ya está cortando los bienes! ¡Oh, cielos! ¡Bien hecho, niña pobre! ¡Disfruta tu sabor de lujo! ¡Mientras dure! ¡Todo el mundo! ¡Es cumpleaños de Rina! ¡Y eso requiere una celebración! ¡Amina! ¿Qué? ¡Mi cumpleaños no es y no está... ¡Oh, no! ¡Agáchense y cúbranse! ¿Cómo te fue con ese plan, Mina? ¡Tan suave! ¡Mira los calamares que cambian de color, Amina! ¡Apuesto que desharías tenerlos dulces como Rina! ¡Oh, bebé, bebé! ¡Pon esos dulces, amiga! ¡Fantástico! ¡Tan suave y gomoso! ¿Qué sigue? Toma ese cuchillo de arcoiris y corta el pastel de tiburón. ¡La bondad gomosa es mía! ¡Pastel de tercio pelo rojo! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Disfruta, Rina! ¡Ok, Amina! ¿Qué vas a hacer con estos calamares? ¡Bam! ¡Wow! ¡Dulces! ¡Sí! Parece que las cosas salieron bien después de todo. ¡Y hay más de dónde vino eso! ¡Anotación! ¡Ahora todo lo que queda por hacer es ponerlos en un pastel! ¡Súper deliciosísimo! ¡Vamos a comer, niña! ¡Los dulces son lo máximo! ¿Eh? ¿Rina? ¡Bueno! ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¡Maldición! ¿Doritas y pastel? ¡Algodón de azúcar para la victoria! ¡Wow! ¡Wee! ¡Eso no irá con el pastel! ¡Mi algodón de azúcar es el complemento perfecto! ¡Vamos a colocar esto aquí! ¡Y así! ¡Y ahora el toque final! ¡Oh, cielos! ¡Mira estas lindas cucharadas de algodón de azúcar! ¡Nom! ¡Mmm! ¡Tan bueno! A ver qué puedo hacer con estos doritos. ¡Oh! ¡Eso definitivamente huele picante! ¡Ojalá el pastel funcione con este picante! ¡Cruje, cruje, cruje! ¡Wow! ¡Nunca había visto un pastel como este antes! ¡Nom! ¡Cruje, cruje! ¡Ah! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Dios mío! ¡Vamos a ser raseados! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Están mis ojos! ¡El pastel está arruinado! ¡Oh! ¡Mira este increíble premio! ¡Wow! ¡Nutella es tan emocionante! ¡Pero aún le falta algo! ¡Mmm! ¡Vamos a ver aquí! ¿Sabes qué puede mejorarlo? ¡Déjame pensar! ¡Yo sé! ¡Necesitamos un poco de magia! ¡Y un poco de ayuda de un papel! ¡Y bueno! ¡Algunos marcadores especiales! ¡Es hora de usar nuestra imaginación y nuestras habilidades artísticas! ¡Mmm! ¡Estoy pensando en cupcakes! ¡Ahí lo adivinaste! ¡Un macarrón! ¡Rachel! ¿Cómo vamos a hacer que cubren vida? ¡No te preocupes! ¡Mira la obra maestra! ¡Cada uno de estos se ve tan bien! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mira todas las delicias! ¡Funcionó! ¡Manifestar realmente funciona! ¡Quiero intentarlo! ¡Hazme uno, por favor! ¡Por favor! ¡Oh, está bien! ¡Seguro! ¡Garabato, garabato, garabato! ¡No mires! ¡Espero que te gusten los baños! ¡Pau! ¿Un excusado? ¡Ah! ¡Lo que esperaba! Pero déjame ver... ¿Lame? ¡Oh! ¡Es delicioso! ¡Y combina perfectamente con Nutella! ¡Permitan de servir este delicioso chocolate! ¡Yay! ¡Perfecto! ¿No se ve apetitoso? ¡Mmm! ¿Qué? ¿Te gustó tu baño? ¡Está bien! ¡A ver si te gusta esto! ¡Esto le mostrará! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Acaba! ¡Piu! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Rachel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Deberías ver tu cara! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Mira estas deliciosas hamburguesas! ¡Parecen de comercial! ¡Mmm! ¡Muy buena! ¡Yo sé! ¡Merecen ir en este pastel! ¡Que podría salir mal con eso! ¡Guau! ¡Ahora vamos a salsarlo! ¡Salsástico! ¡Extreme, exprime! ¡Poniéndonos al día con catsup y mayo! ¡Bueno, ya están! ¡Hora de comer! ¡Hombre! ¡Maldición! ¡No lo que quería! ¡Boing! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo el Milky Way! ¡Espero que quepen mi pastel! ¡Dios, esto es difícil! ¡Y ¡puf! ¡Oh, mira esto! ¡Mucho mejor! ¡Cambio de ropa rápido! ¡Ahora pongámonos a trabajar! ¡Esto no será fácil! ¡Talla, talla! ¡Saca y... ¡Es perfecto! ¡Mira lo bien que se extiende esto! ¡Sí, sí! ¿No hay más? ¡Lo tengo! ¡Este rodillo es imparable! ¡En barra, en barra! ¡Sí! ¡No puedo esperar a probarlo y... ¡Ey! ¿A dónde se fue? ¡Voy ahí! ¡Dámelo! ¡No, yo lo quiero! ¡No, es mío! ¡Estás dañando el pastel! ¡Eso es todo! ¡Tan bueno! ¡No es justo! ¡Chicas! ¡Aquí! ¡Eso es genial y todo! ¡Pero dónde está el bocadillo de Rina! ¡Vamos! ¡Mina tiene suerte! ¡Mira ese pastel! ¡Y esos pequeños chocolatitos! ¡Decora como te parezca más sabroso! ¡Ay, hombre! ¡Totalmente delicioso! ¡Disfruta! ¿Qué estás pensando? ¿Botones? ¿Estás segura de esto? ¡Maga mágica Rina! ¡Contempla su maravillosa obra! ¿Qué tiene ella? ¡Conejo, conejo! ¡Regrésame! ¡Ups! ¡Lo siento, amigo! ¡Los botones están dentro! ¡Y ahora! ¿Me estás diciendo que Rina puede convertir cualquier cosa en caramelo? ¡Increíble! ¿Vas a dar lecciones pronto? ¡Oye! ¡Ve otra vez! ¡A la casam! ¡Bam! ¡Ok, Willy Wonka! Creo que tienes algo de competencia. ¡Rina! ¡Tú eres genial! Amina, ¡ten una carga de esto! ¡Hey! ¡No puedes simplemente tomar el sombrero mágico de Rina! ¡Oh, cielos! No soy una experta en magia, pero no parece que esto vaya a funcionar. Supongo que ya veremos. ¿Sacude? ¡Bam! ¡Ups! Supongo que tenía razón. ¡Ja! ¡Ah! Señoritas. ¡Mega fideos para Rina! ¡Oh, Dios! ¿Y para Mina? ¡Pastel arcoiris de deliciosidad! ¡Delicioso! Pero ella no planea ensuciarse las manos. Y está dispuesta a pagar un buen dinero a la decoradora de renombre mundial, Melanie. ¡Yo quiero ver! ¡Ah! ¡Voilá! Eso es literalmente lo más genial que he visto en toda mi vida. ¿Vale la pena todo el dinero? ¡Oh, sí! ¡Mi mandíbula también está en el suelo! ¡Cortemos! ¡Mira! ¡Mira por dónde! ¡Esto es un milagro! De todos modos, volvamos a la realidad y estos fideos. ¿Rina comienza a armar su... torre de ramen? ¡Solo esperen, chicos! Esto será algo que nunca antes han visto. ¡Sí! Ahora el siguiente paso. ¡Malvaviscos! ¡Solo espolvorea esos bebés! ¡Y por la joya de la corona! ¡La corona de Amina! ¡Las preciosas gemas! ¡Dios mío! ¡Eso se ve lo suficientemente bueno para comer! Amina, ¿es posible que te interese? ¿Lo estás? ¡Oh, bien, bien! ¡Intercambiemos! ¡Ay, hombre, Rina! ¡Eres una genia! ¿Qué? ¿Te han engañado, mujer? ¡Chef! ¡Chef! Mel está aquí para rescatar a nuestra niña rica. ¿Se puede salvar esta cosa? Si no a manos de la señorita Mel, entonces no. ¡Oh! ¿Ramen regular? Lo siento. Es todo lo que puedo hacer. ¿Te importa si ella tiene un pedazo de ese pastel? ¡Seguro, seguro! Lo siento, Mina. ¿Bocadillos? ¡Aquí! Esos son algunos ingredientes salvajes. ¡Probemos morado! ¡Los dulces de Betty! ¡Se ven increíbles! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Confirmado! ¿Ahora qué? ¡Pupi! ¡Oye, eso no es comida! Mel lo tiene. ¡No puede ser! Agrega caramelos de arcoiris primero. ¡Idea perfecta! ¡Ahora, glaseado! ¡Aquí vamos! ¡Añade todos los colores que puedes! ¡Y ahora, congela! ¡Gracias, rica! ¡Hagamos magia! ¡Uno, dos, tres! ¡Abre! ¡Y bien! ¡Barras de caramelo, Puppi! ¡Lo perfecto para un pastel como este! ¡Increíble trabajo! ¡Ahora, mío! ¿Un pastelito? ¡Aplasta, aplasta! Todos sabemos cómo se ve eso. ¿Podría ser esto un regalo para la señorita Betty? ¡Creo que sí! ¡Tómala pestoso y colócalo en el lugar más obvio! ¡También conocido como su precioso pastel! ¡No! ¿Disfruta, señorita Mel? ¡Los cupcakes de chocolate son increíbles! ¿Verdad, Betty? ¡Muy bien, señorita! ¡Comamos! ¿Eso significa? ¡Mío! ¡No, mío! ¡Cuidado! ¡No! Bueno, eso no es un maltrato. ¡Súper pastel! ¡Ella es tan rica como puede ser! ¿Los teléfonos? ¿Para qué? ¡Wow! ¡Cielos! ¡Iphone de chocolate! ¿Pero cómo sabe? ¡Mira! ¡Nom, nom, nom! Ahora eso es un buen comer, si lo digo yo mismo. ¿Tienes una idea? ¡Betty lo sumerge! ¿Y ahora? ¡Ponlo! ¡Decoración perfecta para pasteles! ¡Para una chica rica! ¿Ahora qué? ¡Rebana! ¡Oh, bebé! ¡Un bocadillo perfecto! ¡Ay, hombre! ¿Qué estás haciendo con una caja? La señorita Mel podría tener algo. ¡Bum, shakalaka! ¡Pastel de cartón! ¿Rico? ¡Ella llena el vaso de chocolate! ¡Ahora, vierte! ¡Eso se ve lo suficientemente bueno como para comer! ¡Ojalá fuera de verdad! ¡Mira, Betty! ¡Guau! ¿Quieres intercambiar? ¡Tú lo sabes! ¡Disfruta! ¡Esto podría ser lo más caro que comerás, Mel! ¡Betty! ¡Ella muerde! ¡Ella... ¡He tenido suficiente! ¡Me engañaste! ¡Guau, guau, guau! ¿Ah? ¿Decoración de brócoli? Bueno, eso es nuevo. ¡Y ninguna chica lo quiere! ¡Que comience la lucha! ¡Chicas, basta! ¿Podemos... ...compartir? Rina saca dos gomitas. ¡La primera en acabársela es la ganadora! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A mí me está haciendo trampa! ¡Toma eso, Rina! ¡Tenemos una ganadora! ¡Buen intento! Pero las chicas ricas obtuvieron los bienes una vez más. ¡Y ella está haciendo brillar su pastel con oro! ¡Oh! ¡Esto es tan injusto! ¡Adelante! ¡Prueba esa cosa maravillosa! ¡Perfecto! ¡Rina, ya sabes qué hora es! ¡Decoración de brócoli! ¿Idea? ¡Guau! ¡Rina es una maga! ¡Prepárense para un verdadero espectáculo todos ustedes! ¡Haz lo tuyo! ¡Bibbidi, babbidi! ¡Hora de dulces! ¡Y no tiene nada que ver con brócoli! ¡Qué milagro! Parece que a Mina querrá intentarlo. ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Sombrero! ¡Póntelo! ¡Rina! ¿Le pusiste slime al sombrero? ¡Siguiente nivel de... ¡Hola a todos! ¿Están listos para divertirse? ¡Gira la rueda! ¡Lo que sea que obtengas es tu cubierta! ¡Vamos! ¡Parece que nuestro anfitrión está más emocionado que estas dos! ¡Ah! ¡Amina! ¡Eres la primera! ¿Ah? ¡Dinero! ¡Piu, piu, piu! ¡Parece que sea quien favorecerá a este anfitrión! ¡Especialmente después de esa lluvia de dinero! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Él elige un helado para Mina! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Alguien más nervioso por Rina en este momento? ¡Ah! Bueno, nos preocuparemos de eso en un segundo. En este momento tenemos que conseguir este pastel. ¡Y su encanto! ¡Helado! ¡Amina se pone manos a la obra! ¡Uno a uno la torre crece! ¡Ella realmente está poniendo algo de trabajo en esto! ¡Quiero ver! ¡Muéstrame! Ahora esta chica debe haber batido algún tipo de récord con esta torre de helado. ¡Disfruta tu riqueza! ¡Ja! ¡Increíble! Rina, ¿es tu momento de... brillar? Eh... No hay mucho con qué sobernar. Lo que significa, espero por lo mejor. ¿Y... el hilo? ¡Nope! ¡Disfruta de tu nuevo amigo espinoso! ¿Ah? ¡Este bebé no es espinoso en absoluto! ¡Ah! ¡Yum! ¡Es tan bueno! ¿Ah? ¡Rina es un cactus! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Amina? Pero... ¡Qué... desastre! ¡Argh! ¡Hola, señoritas! ¿Dónde están todas las golosinas preguntas? ¡Solo tira de la cuerda! ¿Quién va primero? ¡Rina! ¡Y el bocado es... chocolate! ¿Qué es? ¿Ah? ¡Mira! ¡Ew! ¿Ajo? ¿Qué demonios se supone que hagamos con ajo? ¡Al menos Rina tiene un regalo en serio! ¡Perdedora! ¡Perdedora! ¡Hails! ¡Tienes que inventarte algo! ¡Mmm! ¡Bingo! Se acerca sigilosamente al plato de Rina. ¡Tramposa! ¡Mmm! ¡Y sabroso! Ella envuelve el diente de ajo en un envoltorio. ¡Rina se llevó una gran sorpresa! ¡Oh, sí! ¡Prepárate para ese aliento de ajo! ¿Qué? ¡Rin tiene una... ¿Menta? Parece que las golosinas son todas tuyas, Hails. ¡Chicas! ¡Papas fritas! ¡Wow! ¡Oh, rayos! Sí, creo que nuestra chica te ganó... ¡Pastel de choco con paletas! ¿Intercambio? ¡No! ¡Oh! Lo siento, señorita. No podemos renunciar a este. Especialmente no cuando tenemos las paletas. ¡Ven con mamá! ¡Hunch! ¡Wow! Tus dientes no te lo agradecerán. Oye, creo que se supone que debes ponerlos en el pastel. Ahora, eso tiene que ser un récord mundial. ¡Idea! ¡Mira! Oye, Hails, ¡mira! ¡Tome! ¡Nah! Rina se siente valiente hoy. ¿Y sabes qué es mejor para un pastel? ¡Una mezcla dulce y salada! ¡Sí! ¡Mmm! Confía en nosotros. Las papas fritas y el chocolate son mejores de lo que parece. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Traviesa! Rina no se da cuenta, pero Alice está a punto de limpiar esa cosa. Y eso no es todo. Solo espera lo que sucede a continuación. ¿Sacamos la basura? ¡Nope! Estamos haciendo una sorpresa picante. Y no es agradable. ¡Oh, Dios mío! ¡Poción de salsa triple! Habla de... ¡Ew! No necesitaba ver eso. Ella lo regresa con Rina. ¿Qué? ¡Tú! ¡Ups! ¡Mis papitas! Lo que sea. Ella piensa que hay más. ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú! ¡Eso es todo! ¡No te preocupes! La mostaza hace maravillas para la piel. Lemos de minúsculo. Este es un desafío de decoración. ¡Miniuntable para Rina! ¡Mega cola para... Algo para bajar el... ¿Qué rayos? ¿Estamos haciendo el mundialmente famoso pastel de volcán? ¡No digas más! ¡Vamos a darle! ¡Despegue! ¡Uf! ¡Zona de salpicado! ¡Rina! ¡Esos Minion Tables son los más lindos! ¡Grandeza globular verde! Supongo que eso no suena demasiado apetecible. ¡Ese rosa es otra cosa, hombre! ¡El azul es verdad! ¡Wow, mamá! ¿Ves esto también? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cerdita! ¡No, ella no! ¡Está bien! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Ah! ¡Chiu! ¡Oh! ¿Por qué tan seria? ¡Oh, la, la! ¡Pastel de helado! ¡Wow! ¡Ja! ¡Y algunas paletas para la señorita Alice! ¡A relajarnos! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Ponlos ahí mismo! ¡Sé fuerte! ¡Sin muestras! ¡Tenemos un pastel para decorar! ¡Helado! ¡Ah! ¡Lina! ¡Acaban de engañar! ¡Están hechos de goma! ¡Bah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ew! 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 ¿Qué? ¿Un poco de cabello con ese helado? ¡Mi cabello! ¡Oh, cielos! ¡Pagarás! ¡Oh, cielos! Solo otro día en el estuve. ¡Espera! ¡No! ¡No podemos manejar otro desastre de helado! ¡Demasiado tarde! ¡Las cosas se volvieron reales! ¡Oh! ¿Estás en serio? ¡Démosle un respiro a estas chicas! ¡Chicas! ¿Están listas? ¡Buya! ¿Es eso un pastel dorado? ¡Rayos! ¿Qué? Sí, estoy contigo, Rina. La mayonesa no es mi cobertura preferida para pasteles. De todas formas, pongamos este espectáculo en marcha. ¡Bondad dorada! ¡Esto debe haber costado millones! ¡Y ahora lo vamos a devorar! ¡Muaja! ¡Wow! ¿Qué está sucediendo? ¡Piu! Necesito un respiro de eso. Veamos cómo Lidia Rina con esta situación de mayonesa. ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¡Veamos! ¡Es una serpiente traviesa! ¡No está mal! ¡Probemos esto! ¡Yo! ¡No tengo grandes esperanzas! ¡Ah! ¡Buena suerte, chica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Bua! ¡Muy bien! ¡La señorita acaba de sorprenderse con su propio pastel! ¿Ah? ¡Voy contra ti! ¡Ah! 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 ¡Cómo pudiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! ¡Muah! ¡Delicia de arcoiris! ¡Además de dulces en abundancia! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, Alice! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Veamos qué podemos hacer aquí! Simplemente agrega caramelo al tazón. ¡Zip, zip! ¡Y hay un paso más hacia la perfección! ¡Vamos, Rina! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Fricción! ¡Fricción! ¡Clase de ciencias! ¡La más útil de todas! ¡Rina derrite su choco a la perfección pegajosa! ¡Trato dulce! ¡Y ahora haz los honores! ¡Se me hace agua la boca! ¿Alguien más? ¡No! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Necesito ese pastel! ¡Celosa! Cuidémonos de este miserable con esta cosa vieja. Sobre el pastel va. ¡Pero hey! ¡Pastel es pastel! ¡Delhi! ¡Mmm! 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 ¿Ah? ¡Objetivo localizado! ¡Oh, cielos! ¿Sal? ¡No me gusta cómo se ve eso! ¡Ales quiere que Rina pruebe su cubierta primero! ¡Por si el choco es malo! ¡Guiño, guiño! ¡Oh! ¡Ew! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Acabo de limpiar! ¡Ay! ¡Ceno y entretenimiento! ¡Sucia, sucia, suciedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿De qué te ríes tú? ¡Amigo! ¡Cálmate! ¡Pastel! ¡La rica creación de chocolate de Rina y la obra maestra de gelatina de Hailey! ¡Ustedes, señoritas, disfruten de su súper regalo! ¡Algo tan increíble es una vez en la vida! ¡Ay, Rina! ¡Ese pastel no tiene ninguna posibilidad contra ti, eh! ¡Yum, yum, yum! ¡Simplemente no puedes tener suficiente! ¡Gels! ¿Qué? ¡Oh, sí, bebé! ¡Manos contra el pastel de arcoiris de la belleza! ¡Bah! ¿Una llave? ¡Ah, lo que sea! ¡Uf! ¡Pero qué fue eso! ¡Espera un segundo! ¡Podemos abrir esta caja! ¡Solo inténtalo! ¿Un cofre de billetes? ¡Rina! ¡Eres rica! ¡La niña puede tener todo lo que quiera! ¡Y por supuesto, ella comienza con un pastel! ¡Oh, sí, bebé! ¡Ahora estás hablando mi idioma! ¡Haley! ¡Te perdiste de la llave! ¡En serio! ¿Ah? ¡No es tuyo! ¡Hey! ¿Qué pasó con el que lo encuentra? ¡Se lo lleva! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, muy bien, chicas! ¡Muy buen trabajo! ¿Son huevos? Parece que Rina tiene todas las delicias hoy. ¡Huevos sorpresa! Tienen un relleno de chocolate especial adentro. ¡Solo ¡Wow! ¡Tan sabroso! ¡Hales! ¿Qué hacemos con estas cosas? ¡Simplemente no se rompen! ¡Hmmm! ¡Gah! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Haley usa sus super músculos para romper el huevo sobre Rina! ¡Cielos! ¡Debes estar bromeando! ¡Upsi! ¿Tienes alguna otra idea? ¡Ella sabe! ¡Es hora de garabatear! ¡Uh, bebé! ¡Ok! ¡Vamos a verlo! ¡Ella dibuja un huevo sorpresa! ¡Es genial! ¡Pero ojalá fuera real! ¡Sus deseos son órdenes! ¡Una piñata de huevo! ¡Rina! ¡Échale un vistazo! ¿Quieres darle un golpe? ¡Bueno, ok! ¡Ten cuidado! ¡Cielos santos! ¡Esta chica está enloquecida! ¡Tú eses! ¡Vaya forma de ir! ¡Vamos a comer! ¡Ah! ¡Y pensar que lo estabas haciendo tan bien! ¡Ahora estos son pasteles divertidos! ¡Yo diría! ¡Ja, ja, ja! ¿Barbie? ¡Soy yo! ¡Nah! ¡Mira! ¡Compartir es querer! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Glaseado amarillo! ¡Y chispas también! ¡Mermelada de moras! ¡Directamente de la granja de la abuela! ¡Yo sé! ¡Barbie! ¡Adentro! ¡Parece que será un vestido! ¿Ah? ¿Ahora qué? ¡Bueno, estamos a punto de volar tu mente! ¡Pero no antes de agregar chispas! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué bonito vestido, Barbie! ¡Mel! ¿Qué tienes para nosotros? ¡Las piernas están de moda! Así no es como me pongo un vestido. ¡A menos de que se me esté perdiendo algo! ¡Sirve la mermelada! ¡Woo! ¿Ah? ¡Ese es uno grande! ¡Bop! ¡Lo siento! ¡Eso es lo mejor que puedo decir sobre la Barbie de Mel! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es hora de mostrar Instagram! ¡Mira esto! ¡Brum! ¿Valió la pena la taza de pastel? ¡Alerta roja! ¡Llégate a la ladrona! ¡Y eso significa pastel doble para Betty! ¡Yipi! ¡Bocadillos! ¡Oh, sí! ¡Dos pasteles! Por supuesto, la niña rica Nina tiene que tener el pastel bañado en oro. ¡Decora tus pasteles antes de que se acabe el tiempo! ¡Hey! Un pastel más pequeño significa menos para hacer. Lo cual es malo en todas las situaciones, menos en esta. ¡Ok! ¡Coca-Cola al rescate! ¿Qué está haciendo Nina? ¿No tienes un pastel que hacer? ¡Uh! ¡Esta es una bebida energética mágica! ¡Yo soy velocidad! ¡Rina! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¡Rina se robó el premio dorado! ¡Ay, hombre! ¡Eso es fantástico! ¿Pero por qué? ¡De ninguna manera! ¡Ella está cambiando los dulces de a Nina por una maldita bola de boliche! ¡Uh! ¡Cielos! ¡No ves eso todos los días! ¡Bien! ¡Entonces ten! ¡Jiji! ¡Ahora para rematar este pastelito! ¡Bien! ¡Ok, Mina! ¡Terminemos con esto! ¡Eh! ¿Alguien acaba de darse cuenta de lo que está a punto de suceder? ¡Ah! ¡Buena esa! ¡Matanga dijo la changa! ¡Chicas! ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, guau! Pero no hay mucho para la pobre niña Rina. ¡Amina, por el otro lado! ¡Vaya! ¡Esa es otra historia! ¡El pastel más delicioso que he visto en mi vida! ¡Y las cubiertas para combinarlo! ¡No hay problema! Rina es la chica del plan. Ella empieza a decorar su pastel. ¡Piu! Es como si pudiera sentir la especia de la pantalla. ¡Oki doki! ¡Y es la hora de hacer esta elegancia de Francia! ¡Nos comunicaremos con Amina y su loco pastel y cualquier cubierta con la que pueda soñar! ¡Pongamos estos huevos de chocolate! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Amina! ¡Se ve realmente increíble! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres el siguiente crema de chocolate! ¡Buya! ¡Te has llevado ese pastel a otro nivel! ¡Absolutamente delicioso! ¡Mmm! ¡Espera! ¡No puede ser real! ¿Rina? Bueno, hola, delicioso ser extraterrestre. ¡A Amina le gusta! ¡Quítale un intercambio! ¡Rina está de acuerdo! ¡Poco sabe Amina de qué está hecho ese alienígena! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Quema! ¡Oh, Dios! ¡Alien! ¡Rina! ¿Qué le pusiste a ese pastel? ¿A Amina? ¿Qué está pasando? ¿Rina? ¿Amina? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Gloopers entrando! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Ya sabes que no te quieres perder nada! ¡Muy bien! ¡Bye, bye!